Y en esta ocasión en Arte en la Iglesia tenemos informaciones de que la productora Larimar Films ha estrenado un cortometraje llamado Oh Madre Purísima, en honor a la Virgen de la Altagracia y basado en un devocionario del Padre Ángel Abad, rector del Templo Altagraciano hacia los años 60. La casa productora comparte y rescata una de las oraciones escritas por un devoto que atravesaba una grave crisis y que luego cuenta con la investigación que fue concedido el milagro bajo el título Oración de un alma atribulada a la Virgen de la Altagracia. Desde el 2017, la casa productora Larimar Films viene desarrollando una serie de cortos documentales sobre temas relacionados a la devoción de la Virgen de la Altagracia, como es el caso de Tati, El Arte de la Fe, Ayer, Hoy y Siempre, los cuales pueden ser vistos en la página de YouTube de Larimar Films. Y ya que hablamos de este mismo tema, aquí queremos dejarle un estreno de la artista católica Yocatis Reyes, que en colaboración con el Ministerio Dios te Bendiga rinden un homenaje a la Virgen de la Altagracia. Y justo con esto despedimos la emisión del día de hoy de Noti Vida. No sin antes agradecerle por su sintonía. Será hasta la próxima. Virgen de Altagracia Con gran devoción A ti consagramos Nuestro corazón Virgen de Altagracia Madre del Verbo Encarnado protectora y reina del pueblo dominicano Padre amorosa eres tú María Ante ti viene tu pueblo ¡Gracias!